Y cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mar, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mar, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mar, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mar, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mar, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mar, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mar, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mar, y en todo lo que has dado, sangre por ti, por llevar mi pecado, Amén. 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 Amén.